¡Ve a ti en la caja! Llega a la programación del cine de verano del Auditorio Felipe VI el estreno de Superagente Mackey. Estará en cartelera este fin de semana, aunque el jueves 16 de julio se hará el preestreno de esta película española, rodada en gran parte en Estepona. El actor Leo Harlen da vida a José Miguel Mackey, un policía campechano que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la responsabilidad y el honor desmesurado. Es destinado a la Costa del Sol debido a un error garrafal. Allí Mackey se encontrará con su hija, con la que hace años que no se habla, y se verá envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional. Mackey está a punto de convertirse en el protagonista de las películas de acción con las que siempre ha soñado. Esta película estará en cartelera desde el viernes 17 al martes 21 en una única sesión a las 10 y media de la noche. ¡Hombre, lo puedo creer! ¡Qué subidón, eh! Ok, Mackey, te copio. ¿Dónde son los refuerzos?